El 2022 ha dado inicio con el incremento en algunos productos de la canasta básica. Esto derivado al transporte, costos de semilla y la mala cosecha del producto. Francisco Ávila, encargado de frutas y verduras, La Güera, comercio establecido en el mercado de laberinto, dio a conocer los alimentos que en próximos días comenzarán a subir. Lo que sí se asimilamos ahorita, que el precio del limón, el precio del aguacate, son productos que han estado subiendo e incrementando el precio. La papaya es otro caso. Los melones comienzan a estar un poquito volátil el precio. De igual forma, en el periodo del 2021 se registraron diversos incrementos dentro de la canasta básica, pues durante el mes de noviembre el kilo de chile serrano y chile jalapeño se llegó a vender en 60 pesos. Otro producto a la alza fue el jitomate, sin embargo, se estima que en próximos días haya una ligera reducción en los productos ya mencionados. Los diversos incrementos han ocasionado que durante las pasadas festividades navideñas y de fin de año, las ventas no fueran tan buenas, pues la uva, un producto esencial para el último día del año, su precio promedio oscilaba en los 90 pesos, por lo que la mayoría de las personas no pudieron contemplarlas en sus compras. Por último, el comerciante Francisco Ávila hizo una invitación para que las personas sigan surtiendo sus despensas en los comercios locales, ya que por la pandemia muchos de los locatarios tuvieron que cerrar sus negocios. Y ante la lenta recuperación económica, la mayoría ha tenido que comenzar desde cero. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz, informo para Meganoticias, Cintia Rocha.